Y suenan los turros, pa' los pibes fuman churros Porque yo quiero que esto siga hasta que salga el sol Que yo quiero que esto siga hasta que salga el sol Que levanten las manos los turros que estamos re locos Que yo quiero que esto siga hasta que salga el sol Hasta que salga el sol Que nos prendan las luces, que no paren de vender alcohol Que yo quiero que esto siga hasta que salga el sol Que yo quiero que esto siga hasta que salga el sol Que levanten las manos los turros que estamos re locos Que yo quiero que esto siga hasta que salga el sol